Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy dije voy a hacer ceviche, aunque está nubilado y está... parece que va a llover. Está frío. Dije de lugar de cago se me antojó ceviche, así que voy a hacer unas tostaditas. Si no lo has hecho, espero que esta receta te ayude. Si eres nueva, mi nombre es Erika y espero que te suscribas a mi canal. Si ya lo has hecho el ceviche, déjame saber en los comentarios si tú lo haces diferente. Así yo aprendo y tú también aprendes de cómo yo lo hago. Y entonces, empecemos. Te miro en 5 segundos. Bueno amigas, aquí les voy a enseñar cómo yo lo hago. Lo mojo con la agua. No, Erika, con la tierra. Y lo pongo en este jarro. Le quito la cola al camarón. Manita para arriba en mi video. Digo al camarón, ya está. Y lo vamos a cortar. Corta, corta, corta. Aquí les voy a enseñar cómo yo lo corto. Lo parto a la mitad. Y le saco esa cosa negra que tiene el camarón. A mí en lo especial no me gusta. Hay gente que sí lo deja, pero yo no me gusta. Siento que da mal sabor. Y se lo quitamos. Y se lo quitamos. Bacala, buchi, por fuera. Seguimos cortando. Y los pedazos que voy a cortar no están muy, muy chiquitos, pero tampoco no están grandes. Aquí otra vez le estoy enseñando cómo lo corto. Y al lado de la tabla donde corto el camarón, tengo una servilleta. Y ahí en la servilleta es donde estoy poniendo todo lo que le estoy quitando al camarón. Sigo cortando, sigo cortando. Corta, corta, corta. Igual aquí lo voy a sacar. Y solo por el video lo estoy haciendo un poco más despacio, porque quería enseñarles cómo lo hago. Eso lo van a hacer con todo el camarón. A cortar, a cortar y a cortar hasta que ya terminen de hacer todo. Va a tomar un poco de tiempo, así que pongan buena música. Porque creen que estoy haciendo un voiceover, porque yo tengo la música muy alta. Y yo, Bacala. Y seguimos cortando. Aquí les voy a enseñar cómo quedó todo cortado. Le voy a poner en mi charola. Ya que lo pongas todo en la charola, vas a ponerlo en limón. Y vas a necesitar mucho limón. Dependiendo cuánto camarón hayas usado. Creo que yo usé como una libra, un pasadito poquito de la libra. Yo estoy usando aquí muchos limones. No me acuerdo si eran como 10 o 8 los que usé. Pero pues, como te digo, dependiendo en tu camarón. No sé cuánto vayas a usar tú. Ahí al puro tanteo. Y aquí lo voy a exprimir todo. Usé muchos músculos porque ya me dolía la mano. De tanto cortar el camarón. Y de tanto cortar el limón. Buen ejercicio, buen ejercicio. Después voy a poner sal y pimienta. No tanta porque de todos modos le voy a volver a echar después que ya esté. Ya que lo terminen de preparar, de batir y de echarle la sal y pimienta. Lo que van a hacer es que lo van a aplastar con la cuchara. Hasta que se tape bien como con el limón. Lo van a tapar. Y lo van a poner en el refrigerador. Ahora nos vamos a poner a hacer magia. Bibbidi babbidi bup. Pum. Voila. Ahí ya está todo picado. Te vamos a quitar limón. Se lo vamos a poner en un vasito. Porque tiene mucho. Y ahí está el limón que saqué. El camarón yo lo preparé en la mañana. Y lo saqué en la tarde. Si lo vas a hacer como para la mañana. Te recomiendo que lo prepares en la noche. Lo dejes en el refrigerador. Y luego ya en la mañana le pongas los. El pepino, el tomate, la cebolla, el cilantro. Todo lo que lleva. Aquí vamos a mezclar todos los. Los vegetales o la fruta. Realmente ni sé lo que es. Oh my god. Ya que lo batas bien, bien batido. Le vamos a echar salsa de la guacamaya. Casi ya no tiene. Por si me quieren mandar uno. Y vamos a batirlo bien. Para que se mezcle con todo. Y que más vamos a hacer. Oh, sale pimienta. De nuevo. Ya ven como no les eche mentiras. Les dije que le íbamos a utilizar después. Estas son las tostadas que voy a estar usando hoy. Y estas son nuevas. Son de Guerrero. Y dice que vienen con tajín. Así que voy a ver como saben. Si no me gustan. Las voy a hacer con estas otras. Porque estas ya las he probado. Así que empecemos. A prepararlas. So hoy me voy a preparar mis tostadas. Y él se va a prepararlas de. Vamos a ver como saben estas. Estas new tostadas de. De tajín. Yo usualmente le pongo mayonesa a mi tostada. Yo no sé si ustedes lo hacen. Pero estas tostadas son de tajín. So las quiero probar sin la. Sin la mayonesa. Oh, it looks so pretty. Tengo mi jarrito. Voy a destapar. Le voy a poner aguacate. Zanahoria. Limón a mi jalapeño y a mi zanahoria. Sal. Y a las tostadas también. Y salsa de guacamaya. Todavía otra vez a las tostadas. Aunque ya le había puesto al ceviche. Y así quedaron. Estas son las de Natael. Sin aguacate. Todas secas. ¿De dónde has hecho? ¿O las has hecho? No. Y estas son las mías. Es deliciosa. Entonces voy a probar mi primer tostada. A ver si están buenas estas tostadas. Si saben a tajín. Son tostadas de tajín. Saben a tajín y a limón. Si están buenas. Bueno amigas. Esto es todo lo que tengo para ustedes. Si hacen esta receta. Por favor déjenme saber. Espero y les haya gustado. No olviden de darle like. Suscribirse si no lo han hecho. Y las miro en el próximo video. Adiós.